¿Por qué te fuiste dejándome solo? Tan solo y triste por tu partida Ya no tengo alegría de ningún modo Solo has dejado en mi mano herida Por tu partida vivo sufriendo Y cuando vuelves mi amor Por tu partida vivo sufriendo Y cuando vuelves mi amor Amilcar, yo en Murrea, en Barranquilla Tú me dijiste en aquella última carta Que te esperara, ay vida mía Hace dos años que espero noche y día Y ya no tengo fe ni alegría Por tu partida vivo sufriendo Y cuando vuelves mi amor Por tu partida vivo sufriendo Y cuando vuelves mi amor No llores vida mía No llores vida mía Voy a morir Voy a morir Extraño tanto tus besos y caricia Soy un cobarde, quiero vivir Por tu partida Por tu partida vivo sufriendo Y cuando vuelves mi amor Por tu partida vivo sufriendo Y cuando vuelves mi amor Enrique Orozco Enrique Orozco Me conozco Mosco Por tu partida vivo sufriendo Y cuando vuelves mi amor Por tu partida vivo sufriendo Y cuando vuelves mi amor Música 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 Música